El AMIAC sufrió un duro varapalo esta última jornada al caer derrotado por el Club Deportivo Illunion Antiguo Fundosa en el pabellón Lepanto por 54-75. Al contrario que en jornadas anteriores, los chicos de Abraham Carles no estuvieron a la altura del equipo madrileño que destacó con Daniel Rodríguez al frente, que se marcó un gran partido tanto en defensa como en ataque. El primer cuarto se caracterizó por los numerosos fallos de ambos equipos, pero el union falló menos y logró cerrar la primera manga con un 1 de 24 a su favor. El segundo y tercer asalto fueron igual de malos para los locales. En ambos cuartos, los visitantes llegaban de forma fácil en ataque y se les permitía volver a defender sin castigo físico alguno. El union anotó otros 21 puntos en cada cuarto, mientras que AMIAC solo pudo hacer 13 y 15 respectivamente. El último periodo arrancó con un 37-63 y aunque los albacetenes recortaron diferencias, los madrileños se llevaron la victoria.